hello te invito este sábado 16 a la pelea de javier el abejón fortuna ante el norteamericano ryan garcía estarán con nosotros nuestros compañeros diego guzmán jl marta y como invitado especial héctor gómez desde la z101 no te lo pierdas para que no te lo cuente dale para ya